Partieron, Venus en la delantera, en el segundo por fuera My Prince, está ocupado pasando al primer lugar, segundo My Prince, en la curva de los 900, tercero por fuera Wigwanyu, cuarto Indiecito, en la quinta ubicación Señolita, sexto Gentilosa, la séptima ubicación Alibaba, penúltimo Alhacán, último a cuerpo y medio Venus girando la curva. A corta distancia por fuera Wigwanyu, pasa al primer lugar, segundo My Prince entrando a tierra derecha, Wigwanyu en el primer lugar, segundo My Prince, tercero por el lado interior Indiecito, cuarto Señolita, quinto por fuera de esta ocupada, sexto Gentilosa, van a enfrentar los 400, Wigwanyu mantiene el primer lugar, segundo My Prince, tercero Indiecito, cuarto Alibaba, quinto por el lado interior Señolita, en la sexta ubicación por fuera Gentilosa, más abierto Alhacán, van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia Indiecito, pasa al primer lugar Gentilosa por fuera pasando al segundo lugar y a corta distancia Indiecito mantiene el primer lugar, segundo Gentilosa, esta es pareja por fuera, los dos iguales, Indiecito cada vez en ventaja, Gentilosa en pareja por fuera pasando Gentilosa al primer lugar, segundo Indiecito, tercero Alhacán y gana Gentilosa, Indiecito, tercero parece por los palos Queda Señorita, en el cuarto por fuera Alhacán, después vienen Alibaba, My Prince, Venus en la sexta ubicación por fuera, Gentilosa, más abierto Alhacán, van a enfrentar los últimos 200 a corta distancia Indiecito, pasa al primer lugar, Gentilosa por fuera pasando al segundo lugar y a corta distancia Indiecito mantiene el primer lugar, segundo Gentilosa, esta es pareja por fuera, los dos iguales, Indiecito cada vez en ventaja, Gentilosa en pareja por fuera pasando Gentilosa al primer lugar, segundo Indiecito, tercero Alhacán y gana Gentilosa, Indiecito, tercero parece por los palos Queda Señorita, en el cuarto por fuera Alhacán, después vienen Alibaba, My Prince, Venus, Wigwanyo, la última ubicación está ocupada